No, a mí nadie me dijo nada. Boba de campana. Mirás para todos lados, ¿me escuchaste? Cualquier cosa que ve nos avisás. Pero eso es todo lo que hago. Por lo menos te dieron algo. Los aprueba vos. ¿Vos qué te haces? Es que decidís son más nuevos que ellos. ¿Qué más nuevos que ellos? ¿Qué más nuevos que ellos? Yo los conozco antes de confianza. Cállate. Muchachos, estamos aquí para robar, no para escucharlos pelear a ustedes. Dejen de discutir. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué hacen acá? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Me está metiendo! ¿Qué estás ahí? ¡Botín, muy tan sencillo! Lindo botín, ¿eh? Estaba hasta la nariz de arriesgarme por dos monedas. Igual tranquilos que este dinero es para la fábrica, ¿eh? Y aparte habrá que repartirla. Vamos, déjalo disfrutar un poco. No, muchachos, esto es para ganar más. Esa es la idea. ¿Qué? Sin disfrutar de nada. ¿Dónde está Toro? ¿Eh? ¿Que dónde está Toro? Soltá el arma. ¡Cemo! ¡Opa! ¿De dónde coño ha salido este tío? No sé, estaba ahí atrás a escondido. ¡Vámonos rápido! ¡Vámonos! ¿Dónde cae esta moreta? ¡Qué cola! ¿Dónde va? ¡Vete, vete! ¡Veloce! Un momento, ¿quién sos? ¿Qué pasa? Tranquila. No lo hagas. Si disparas nos perseguirán y todo acabará. Lo sabes. ¡Gracias!